... Bien, Nancy Espósito, una nueva edición de la Feria Distrital de Ciencia y Tecnología. ¿Con qué se va a encontrar la gente? Sí, en la recorrida que hicimos ayer cuando armaron los stands, lo que más pudimos observar es que las escuelas están muy preocupadas por el medio ambiente y por la salud. Eso es fundamentalmente lo que aparece, aunque en realidad hay proyectos de distinta naturaleza. Hay desde inicial, desde los nenes de jardín de infantes, primarias, secundarias y escuelas especiales, como siempre. Y las que realmente hacen una propuesta destacada son las escuelas técnicas, especialmente esta escuela que tiene unos proyectos muy novedosos, digamos, en cuanto a la propuesta. Pero todas, desde su nivel, tienen un buen trabajo de investigación y, bueno, han pasado por todas las etapas de capacitación, de trabajo previo, tanto los docentes como los alumnos, para llegar hoy a esta feria. ¿Y aquí también tienen la chance de pasar a otra instancia? Sí, la siguiente instancia es la regional, que se va a hacer también, somos distrito anfitrión, se va a hacer en Quilmes, van a venir los seleccionados de Varela y de Berazategui. El año pasado fue en Varela, el distrito anfitrión, este año nos toca a Quilmes. Y después hay una selección de esa feria regional, surgen los proyectos elegidos para la provincia y de la provincia de la Nación. Esperemos que alguna de nuestras escuelas llegue. Y si no, de cualquier modo, como dije en la introducción, lo importante es el trabajo que se hace en cada escuela, la feria de cada escuela, que es el resultado de cada aula. Todas las escuelas lo hicieron y hoy están acá, bueno, las que se han inscrito. Pero en realidad el trabajo importante es el de la base, ¿no? El del trabajo en las aulas. Es una apuesta a la educación esta feria. Así es, bueno, una apuesta a la educación. Y sobre todo despertar la curiosidad y el descubrimiento de los chicos, ¿no? Que cada feria inician un proyecto de investigación, un trabajo colectivo entre todos, ir a buscar datos, comprobarlos en la realidad, consensuar con otros chicos la búsqueda. Y bueno, hace que se genere un espíritu colectivo muy interesante entre ellos, también con los profesores y los padres, porque cuando un chico está en un proyecto de esta característica, también va a la casa, consulta con los padres. Los padres están un poquito obligados también a acompañar la educación. Bueno, y se genera todo algo muy interesante, que es el descubrimiento de la búsqueda y la concreción de un proyecto que no es solamente de los alumnos, sino que atraviesa a los docentes y también a los padres. Y por eso la feria tiene tanta concurrencia, ¿no? De los chicos, de los padres sobre todo. Y bueno, y acá después se seleccionan los mejores, o sea, siempre hay un criterio de selección y después va a competir sanamente, como se dice, con las otras escuelas de los otros distritos y después iremos a la provincia, a la provincia de la Nación. Tenemos la suerte de decir que Quilmes siempre ha tenido un protagonismo muy bueno, lo que significa que hay una buena educación en cada uno de los niveles, tanto inicial como secundario, como las escuelas terciarias y técnicas, que permite que muchos de nuestros proyectos, los chicos, lleguen a la provincia y a la Nación. Y han también ganado premios nacionales, así que estamos realmente muy contentos porque es la cuarta feria distrital que se hace a partir de nuestra gestión, y lo hicimos acompañando también al Ministerio de Educación de la provincia, con la jefatura distrital y regional y con todas las directores de la escuela, lo que hace que genera un gran protagonismo en los alumnos y en los docentes.